Hola, ¿cómo estás? Feliz tú, feliz yo, feliz hoy, feliz hoy, aquí estoy, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu flexibilidad para que empezáramos hoy a las cuatro. Como verás, me fui a cortar mi pelito, poquito, porque alguien me puso por ahí, ay, no, no te lo cortes, era esa. Y entonces, pues como que me despuntaron nada más, pero fuimos toda la familia, a mí en 15 minutos me tenían fuera y mis hijos se tardaron un poquito más. Pero ya estamos todos listos. Muchas gracias. Sí, ya por lo menos con más formita, ¿no? El fleco se me sigue viniendo para acá, pero bueno. Festejando a mi marido e hijo porque hoy es su cumpleaños. Ay, ¿cómo se llaman esterrinos? ¿Los dos en el mismo día? ¡Wow! Muchas gracias, Pati. Hola, Pili. Se nota el poquito. Sí, ¿verdad? Buenas tardes. Qué guapa, muchas gracias. Hola, Turrito. Muchas gracias. Pues sí, ya saben, ¿no? Las puntas así maltratadas. Y me dieron nada más una despuntada. Porque sí, ya me creció. Y me lo voy a dejar crecer un ratito a ver qué tal. Hola, yo muy entretenida porque la olla express me hizo un verdadero relajo en la cocina. Así estoy limpiando. Ay, Almita. Buenas tardes, comunidad. Te va a quedar muy linda tu cocina. Hola, buenas tardes. Lista para escucharte. Martita, estoy feliz. Muchas gracias, Pau. Adrián y Mauricio. Adrián y Mauricio. Felicidades, Adrián y Mauricio, de la comunidad Mar de Luz, con mucho cariño. Que hoy los apapachen mucho y que sea un gran, gran año. Ya empezó. Ya empezó. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme. ¿Qué tal todo? Yo muy contenta. Ayer tuvimos la clase de conciencia de salud 3, que es, bueno, es un agasajo, un verdadero agasajo marinero. Y ya en la recta final, casi, casi. Muy, muy contenta. Muy, muy contenta. Muy agradecida. Un grupazo. Y yo hoy en la noche tengo a la familia cósmica, a la tercera generación. Entonces, pues, muy padre. Feliz cumpleaños a los dos. Sí, claro. Qué padre. Oigan, ¿y cómo han estado? Cuéntenme. ¿Qué tal la carta de ayer acá de bendición escondida? Y otra vez, Uriel. Uy, Uriel. Como que está cerquita, ¿no? Hola, presente, para reforzar lo que he aprendido contigo. Sí, sí. Fíjense que hoy, platicando con mi hermana Mónica, que le comenté que no iba a hacer transmisiones, pero que igual, pues, si me prendía, pues, sí. Pero que no había quedado. Y me dijo, oye, pues, yo todos los cursos que tomo los vuelvo a ver y los vuelvo a ver y los vuelvo a ver. ¿Por qué no les dices que repasen lo que ya vieron? Y me pareció muy buena idea. ¿Qué piensas? Porque no sé si sepas que todas las transmisiones que hacemos aquí a las tres de la tarde, las subo a mi canal de YouTube. Entonces, todas están ahí. En el canal están todos. Está todo. Las entrevistas, las meditaciones que hemos hecho, todo está ahí. Entonces, puedes ir atrás y ver cuando hicimos el trabajo. Fue muy al principio. Yo creo que fue en marzo. Cuando hicimos el trabajo de el Kivalión, de los siete principios universales. La verdad, soy una gran amante de esa información porque se me hace súper práctica y súper obvia, obvia, obvia. Cada uno de esos principios, de esas leyes, nos explican cómo funciona, cómo es el funcionamiento de la materia, de la materialización. Y entonces, cuando uno lo entiende, pues es muy padre. Es como la gravedad. Cuando uno entiende la gravedad, pues ya la puedes manejar. Entonces, para las personas así de, ay, te vamos a extrañar o lo que sea, puedes, sí, yo he estado viendo exacto ahí de irte para atrás y ver el que hicimos de las siete leyes, el que hicimos de los cuatro acuerdos. Hemos trabajado un montón de cosas. Yo veo mi curso de conciencia de salud dos veces. Sí, bien hechos, Clau. Yax, de hecho, en tus vacaciones tuve la idea de escuchar lo que tengo pendiente. Exacto. En YouTube, sí. Marta Sánchez Navarro, ahí está mi canal. Hola, guapísima, en tu cabello despuntado. Ahí, gracias. Sí, más ligeras. ¿Saben qué es el cabello? ¿Qué representa, metafísicamente hablando? Es las antenas. O sea, literalmente captamos energía, información a través del cabello. No es que si es largo o es corto, si es chino, lacio o de qué color, sino en sí son antenas. Y las canas más, o sea, por eso parecen como fibra óptica, muchas. Hay unas más amarillas, más cafés, pero hay unas que de verdad parecen fibra óptica. Y es por eso, porque están captando energía, como ya se va a trascender. Entonces, pues, por ejemplo, lo primero que hacemos para un cambio es con el cabello, ¿no? El pelo, me lo corto, me lo enchino, me lo pinto, me lo alacio, me hago algo. Y luego, cuando se tiene problemas con el cabello es por esta falta, ¿sabes? Como de estar en cuerpo, de estar contenta, de estar contento. En las mujeres, sobre todo, de sentirme sexy, de sentirme deseada, de sentirme contenta con mi cuerpo, con mi feminidad. Ay, muchas gracias, Are. Este, y problemas con él, o sea, que se me caiga es también este rollo de querer controlar y que, pues, que no me suelto, es que no me suelto el pelo. Yo desde los 18 tengo muchas canas. Sí, Rosita, hace cuenta mi mamá, yo también, ¿eh? No vayas a creer. Les comenté que me pintaba yo nada más esto, pues, como es en transmisión, ¿no? Y una vez me levanté el pelo en una cola de caballo y me dijo así de, ¿no? Porque era, pues, un cacho así. De los tres meses que llevaba, apenas me pintaron el pelo la semana pasada, también les conté. Y claro, pues, así blanco, ¿no? Un montón de canas. Entonces, puede ser hereditario, que también lo que es hereditario, pues, es el rasgo de carácter. Y eso, o sea, si venimos de familias, pues, ya nos creemos que nosotros también. Y tiene que ver también con creencia de edad, pero, pues, si es así de chaval, ¿no? Con tensión y con presión serían. Muchas gracias, Juan Luis. Y muchas gracias también por la información. Ayer lo vi en la noche. Ay, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, bueno, pues, eso, ¿no? La bendición escondida. Dice, estoy iluminando esta situación para que logres ver todas las bendiciones que traerá a ti y a todos los involucrados. ¿Qué les pareció la carta de ayer? Maravillosa, ¿no? Y el otro día estábamos viendo, mis hijos son carnosos desde los 17 y 18. Sí, alma, te digo, es como así de generación. Oye, y hay gente que puede también ser calva desde muy joven, como Manuel Landeta y su hijo, ¿no? Igual. Vicky Serrano, me quedé con mis canas, salen como rayitos y con brillos y algunas me sugieren pintármelo, pero es lo único que no quiero cambiar. No, o sea, si lo tienes, qué buena onda. A mí me gustaría, nada más que me dicen que no, que más adelante, pero bueno. Si ya lo tienes, qué buena onda. ¿Cuándo iniciaste con los lives? En marzo, en marzo. O sea, con el del martes, mucho antes, como dos años, yo creo. Pero estos, desde que empezó esta experiencia, desde marzo. Hola, todos te ven muy bien. Venga, muchas gracias, también tengo muchas canas en la parte frontal, mi mamá y mis abuelas lo tenían. Es lo que les iba a decir, o sea, la familia Salinas, acá del lado de mi mamá del Norti, no, pues zorros plateados. Les voy a poner una foto para que vean nada más. Mi hermano Rafael, que es el más güero, también tiene, pero él sí como que se le pierden más, ¿no? Porque es más rubio. Hola, Karina hermosa. Oigan, ¿y cómo están? ¿De qué quieren que platiquemos el día de hoy? En ocasiones me pongo violeta del botiquín en el champú y me queda lila. ¡Qué buena onda! Una chava que conocí, traía como las puntas. Se veía bien bonito, así moradas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Cuéntenme. Cuéntenme de esa bendición escondida. O sea, ¿se acuerdan que era como, bueno, ábrete a conocer gente, a hacer esas llamadas, a abrirte a la creatividad, a que las cosas estaban cambiando? ¿Cómo vamos? Cuéntame, cuéntame. Además, también ya hay gente que regresó a trabajar, ¿no? Yo también tengo muchas ganas, muchas ganas. Pero, ¿ves? Muchas ganas y, pues, no dicen que salen de ganas. Entonces, tiene que ver con este rollo sexual. Hola, tomé tu curso en el Parque España en Puebla. ¡Uy! Ya hace algunos años. Creo que fue en el 2007. Y luego lo tomé en el Ibanez. ¡Sí! ¡Guau! Saludos, Miriam. Estuve yendo muy seguido a Puebla. Me eché, híjole, no sé. Yo creo que como más de 10 años. Yendo todas las semanas, una vez a la semana. Y fue una experiencia realmente hermosísima. Quiero mucho a la gente de Puebla. Y fue muy emocionante ser parte de este inicio, ¿no? De conciencia. Porque fue con Manuel Guarneros. Que ahora tiene, desde entonces, ¿no? Desde hace muchos años, un centro que se llama Salud y Armonía. Para los que estén viéndonos de Puebla o cerca. Que es maravilloso. Y que tiene trabajos muy padres. Con instructores muy padres. Y, bueno, cuando me llevó a mí, me llevó porque él quería tomar el curso. Y él estaba con una, no sé cómo se diga, de Telcel. Una representación, bueno, de Telcel. Y poco a poco se empezó a dar cuenta que esto le encantaba. A mí me funcionó darme la oportunidad de abrirme a lo nuevo. Con este cambio de vida he conocido gente maravillosa. Exacto. Exacto, hermosa Ischel. Es lo que estamos platicando. Ah, qué bueno que tienes Los Ángeles en tu casa. Tú fuiste parte de ese cambio. Tú eres de allá, de Puebla. Ok, pero vean qué interesante, qué bonita historia. Yo acababa de parir. O sea, mi hijo tiene 16 años, te digo. Y me hablaron, ¿no? Y él, pues lo único que me oyó con Fernanda Familiar, le gustó. Y quería que fuera para allá. Y luego le dije que no porque estaba lactando. Y luego yo pensaba, ay, a Puebla. Que me inviten a Vallarta, ¿no? Se meñó. Y este prejuicio de que igual la gente era como muy cerrada. Me insistió y dije, ok, va. No, ya. Si es tanto, pues es porque hay algo para mí. Y entonces, muy bien, Juan Luis. Me fui para allá a dar cursos. Y te puedo decir que son los cursos más grandes que he tenido, con más gente. Y, pues eso, la gente que está aquí, que fue parte de ese cambio, no me dejará mentir. Que fue realmente muy lindo, muy emocionante. Estuvimos en un hotel, luego en el Club Libanés, luego en otro hotel, luego en otra vez en otro club. Y luego, así te digo, fácil, no sé, 12 años. Y entonces, él decidió dejarte el cel, que era la seguridad, y aventarse a poner su centro. Y obviamente con miedo, obviamente con incertidumbre, pero con un montón de emoción y de ganas. Y se aventó y, pues miren, le va súper bien. Y sí, 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 sí. Y ahora ya hay un montón de gente que está metida en el rollo. Y a mí me da mucha emoción que yo haya sido como la pionera, ¿sabes? Está padrísimo, sobre todo de grupos grandes, así, donde sí puedes ver un efecto, porque es, ¿no? La mamá, la hermana, los hijos, el marido, o sea, fum, donde sí se hace como cuando avientas una piedra al río y fum, 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 ¿no? Cómo se propaga. Tomé el curso en el 96, dice, Pati, ya llovió, pero quiero retomar todo de nuevo. Unos días eran en el Pedregal y otros eran en Polanco. Y dijo, uy, amor, sí, claro, sí, por supuesto. Te va a refrescar y te va a reconectar. Padrísimo. Ara dice, sí, muchas personas de Puebla nos ayudaste. Muchísimos saludos. Les mando muchos besos y, pues, aquí estamos súper conectados, súper conectados. Hola, tocallita. Pero justamente viene a colación, vean cómo todo se hila, a esto, ¿no? Al cambio. Porque yo me acuerdo que Manuel me decía así como de, no, pero pues es que Telcel es mi seguridad. Y a veces es que no hay, no hay seguridad. No existe. Y cuando tú sueltas eso para tomar lo que realmente te apasiona, el universo también te ayuda, te carga, te contiene. ¿Me explicó? Porque es tu lugar, es tu vibración. Te requiere, por decirte, te mando para que estés ahí. Entonces, claro que te ayuda. Y le ha ido muy bien. Recuerdo otro, una amiga muy querida, Ana Codurie, no sé si alguien la conoció. Ella tenía un trabajo súper divertido, que era la directora de ferias y exposiciones internacionales del INBA o del no sé qué así. Entonces, se la pasaba viajando y en las exposiciones y llevando obra mexicana a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica. Padre, padre. Y entonces, un día conoció las regresiones. Hemos hablado. Gente me ha dicho, oye, debo de hacer una, a ver, ¿cómo es el sirope? Pues si te llama, hazlo. Si no, no lo hagas. Si la regresión te llama, dices, ay, qué interesante, pues hazlo. A ella le resonó, lo hizo, y no nada más lo hizo, sino que se hizo facilitadora. ¿Ok? Y se enamoró, se enamoró. En todo esto, aquí está todavía más divertido, porque Manuel iba a soltar, o sea, tiene una esposa y un hijo, y iba a soltar esa seguridad aparente que se le daba. Pero ella se acababa de divorciar y tenía dos hijos. Y entonces, su mamá, obviamente, le decía, y todos, que estaba loca, que cómo iba a dejar eso, que era tan bueno y que llevaba tantos años y con tantas prestaciones, para irse a su casa a hacer regresiones. Y pues dijo, ya más con dos hijos, y el divorcio, y papá, 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 ¿no? Y le valió grillo y soltó eso, y bueno, fue la mejor. Y digo, fue porque ya trascendió. Pero fue la mejor facilitadora de vidas pasadas. No sé si alguien aquí haya tenido la suerte de haber trabajado con ella. A lo que voy es que llega un momento en el cual la vida igual nos mueve, ¿no? Lo hemos dicho, de la zona de confort. Y es una invitación amorosa para eso, muévete, haz algo. O sea, eso que está diciendo, estoy iluminando esta situación. Para que logres ver todas las bendiciones que traeré a ti y a todos los involucrados. Entonces, cuando hay un cambio, muchas veces pensamos, ¡ay, qué horror, qué mala suerte, qué voy a hacer! Porque estaba cómodo, porque estaba yo ya seguro, segura, en mi lugar, en mi trabajo, con mi sueldito, con, ¿no? Así, muy cómodo. Y si te das cuenta, pues era una vida de lunes a viernes o a jueves, ¿no? Y ya el viernes, vámonos de fiesta, trabajando mucho por el sueldo. Hemos hablado de la vocación. O sea, ¿quién trabajaría aunque no le pagaran? Pues, tú dirás yo, pero las encuestas dicen que más del 80% de la gente no le gusta su trabajo. Entonces, ¿qué tanto estaban ahí por esa seguridad aparente? Y cuando tocas lo que sí te gusta, lo que sí es tu vocación, tu pasión, para lo que fuiste diseñado, pues no hay comparación. Y la mente loca puede hacerte creer que, o podía hacerte creer, que esto es, aunque no es lo que te gusta, pero es lo que debes de hacer porque es más seguro y te pagan más. Y acá, aunque se vea más inseguro, es maravilloso porque en el momento que nosotros soltamos y vamos hacia esa pasión, el universo se encarga de que el dinero llegue por añadidura. ¿Sabes? No lo estoy buscando, no estoy por eso. Ya dijimos, aunque no me pagaran, lo haría porque es mi pasión, es lo que más disfruto. Pero encima, te pagan. Oye, está padrísimo. Se dice que la vocación es el regalo que nuestro padre, madre nos da para ganarnos nuestro pan honestamente. Difícil soltar, pero eficaz. Pues no tanto, Elia. Y cuando uno piensa que es difícil soltar, entonces la vida se acomoda de tal forma donde llega un virus, por ejemplo, y paraliza el planeta y hay gente que le cambió la situación. ¿Cuándo hubiéramos pensado el año pasado que esta situación podría ser factible? Claro que no, era como de película, pero pues para que veamos lo que imaginamos y lo que vemos y lo que tal. Entonces, ¿qué digo? Qué interesante. Es difícil, pues nada, es fácil. O sea, si cuando yo vengo aquí a hacer mi transmisión, yo les he contado, tengo que traerme las cartas, tengo que traer el libro del yo soy, tengo que traer el ángel del día, tengo que traer el atril, tengo que traer, ¿sí? Es difícil, pues es una cosa de que me organice. Entonces, cuando te cambian la jugada, pues es difícil, pues sí, es una cosa de que te organices y de que seas creativo y de que te atrevas, que escuches tu corazón, que realmente seas congruente, ¿sabes? Porque sí es un truco eso de la seguridad. Y lo hemos platicado aquí, o sea, cuánta gente dice, ay, no, sí, ojalá encuentre así en una empresa, y no, multinacional, y ta, ta, ta. Ok, pero también, ¿cuántas personas pueden inventarse su trabajo? ¿Cuántas personas pueden trabajar desde una computadora? ¿Cuántas personas tienen estos talentos que necesitan de otras personas? Por eso, qué bueno, Juan, y qué bueno a todos de, estoy hablando con gente nueva, estoy, exacto, Ceci, resiliencia, por supuesto. Mi pasión es atender bebés. Amo mi trabajo y disfruto sembrar plantas y verlas crecer y florear. Es maravilloso. Pues es una chamba preciosa la U. Y yo lo que te quiero decir, ve cómo está diseñado esto de tal forma perfecta. Porque, por ejemplo, a ti te encanta cuidar bebés. Bueno, hay mamás que les encanta trabajar, entonces piden que haya alguien que les encanta cuidar bebés para... Luego, otro. A ti te encanta sembrar. Bueno, hay gente que está buscando o el alimento que sale de ahí, o las flores, o que les enseñes cómo hacerlo. Entonces, vean cómo es nada más una cosa de pensar, de a ver, qué es lo que se necesita, cómo puedo ayudar, cómo puedo contribuir. Eso que me gusta hacer. Porque, vean, el día de hoy con esta experiencia, pues hay gente que está cocinando, hay gente que está haciendo ejercicio, hay gente que está haciendo manualidades, hay gente que te está explicando cómo hacer un huerto, hay gente que te está dando un idioma. O sea, está guau. Se abrió de una forma que es increíble. Yo se los he dicho. Yo lo veía con mi papá. Para que mi papá hiciera un anuncio, por ejemplo, ¿no? De Domecq. No sé si les tocó. O de tener una familia, sí, o ser una familia. Ok. Primero era una agencia de publicidad y era todo un rollo en constituyentes, una casa chancha, ¿no? Y luego, pues, era Domecq, un chancho. Y luego era, este, como la casa productora. Y ve cómo se ha simplificado. Porque ya con un teléfono, con un foco, con internet, tú puedes hacer y llegar a todo el mundo. Es maravilloso. Maravilloso. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener, olvídate de poder hacer una transmisión así, o un, olvídate de un TikTok, ¿no? Que es como, no sé, sino cuánta gente puede hacer como un cortometraje o puede hacer una, un, este, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Un, o sea, hablando de algo, ¿no? Que sea interesante. Y ya lo haces tú. ¿Quién hubiera pensado que nosotros íbamos a poder ver la foto antes de imprimirla? Vamos, que ya no íbamos a tener que imprimirlas. ¿Sí te acuerdas que era así, primero una cámara y no sacaba la pola, pero, ah, guau, uf. Luego unas así, ¿no? Ah, la cinta, y era un rollo y si se te velaba, bueno, qué horror, ya valió. Luego, uy, qué alegría, ya te lo revelan en un día, ¿no? La llevas hoy o dos. Luego, en 45 minutos, no, la, guau, la locura. Cuando íbamos a pensar que las cámaras, adiós, bye, adiós, bye, Kodak, bye. ¿Por qué? Porque todos, todos tenemos una cámara en el teléfono. no ves tú a nadie, a menos que sea un profesional que traiga su teléfono y una cámara. O sea, pues, ¿para qué? Si aquí la traigo, esta hace todo y cada vez las hacen, pues, mejor y podemos hacer más cosas. Entonces, claro, sea tejiendo, sea, hola, Marta, te platico, hoy cumpleaños de fallecida mi mamá. Dicen que no es cumpleaños, sino, ¿cómo era? Ahorita te digo. Bueno, sí es cumpleaños, pero te había otra palabra. Y ayer entró un colibre a mi casa y yo creo que fue ella, claro que sí. Qué buena onda, mi reina. Qué buena onda. ¿Qué estás tejiendo? ¿Quién está tejiendo, Lilian? Cuéntanos. Sí, yo lo estoy aprovechando al máximo, tomando varios cursos. Yo estoy feliz. Eso, eso. Además de aprender, o sea, de tomar, este juego se trata de dar. Por el lado izquierdo recibo, por el lado derecho doy. Ve, nada más que maravilla. Ahora sí que agárrense de las manos, y vámonos. Tú me das, yo te doy. Es un intercambio. Sí, yo lo estoy aprovechando al máximo conmemoración, conmemoración. Aniversario luctuoso. Sí, algo así. Sería aniversario. Yo creo que sí era ese. Aniversario luctuoso. Más que cumpleaños. Cumpleaños de, ¿sí? Porque yo lo hice con mi mamá ahora este 10 de mayo y alguien me lo, me lo sugirió. Pintando al óleo, perfeccionando la técnica. Súper. Y ¿sabes qué, Aria? Aria, que se pueden vender. Yo tengo un amigo, ay, si yo ya cané el chal. Tengo un amigo, amado, que hacía cine, ya hacía comerciales, y luego hacía cosas de foto, de impresión. Y luego, pues ya se fue a viajar por el mundo y tomo unas fotos maravillosas que imprime en una calidad y en un tamaño increíble y que vende a unos precios muy maravillosos y que me parece una forma de ganarte la vida de ensueño, ¿o no? Ir a rolar por todo el mundo y encontrar esas montañas, esas dunas, ese mar, ese cielo. Yo estoy tomando varios cruzos y tejiendo muñequitos para mis hijos. Súper, súper. A lo que voy, Silvia, es que también lo podemos monetizar. ¿Ok? En este rollo de hacer las paces con el dinero, con la abundancia y entender que sí se vale que yo reciba un intercambio energético por algo que yo doy. ¿Me expliqué? Dice yo igual tejiendo búhos, leones, changuitos y me encanta, me enamoro de ellos y luego para entregarlo. Sí, o sea, ¿los vendes o los regalas? Hoy es jueves, sí, verde. Ay, queremos el teléfono de tu amigo, necesito fotos grandes. Ay, órale, ahorita te lo paso, Lilian. No, no, hace unas cosas de verdad, grandes, grandes, grandes y tiene unas fotos maravillosas. Yo estoy aprendiendo otro idioma, exacto, pero sí me entienden esto de tomar y dar porque también hay estas personas, ¿no? que, por ejemplo, que tienen carrera, maestría, doctorado, todo, mención honorífica, pero no saben ganar un peso por reírme, llamé, por burlarme. ¿Por qué me duele la cintura si me pongo a hacer lo que me gusta, mis manualidades? La cintura no te duele porque te pongas a hacer lo que te gusta, la cintura te duele por falta de movilidad para ver otros ángulos, para moverte hacia otras experiencias. Digo, también sabemos que si voy a estar mucho tiempo sentada, pues me paro, me estiro, me muevo. Exacto, hay que abrirnos a recibir eso, mi Nancy. A ver, vamos por ahí, chicos, chicas. Había como este falso pudor de yo no sé vender o yo no sé hacer nada, ¿qué voy a hacer? Aquí estamos diciendo, sea lo que sea que hagas, se puede monetizar. Pinto, ah, bueno, pues a alguien le va a gustar el cuadro, lo puedes vender. Hago plantas, ah, pues alguien va a querer plantas, agárrate unas macetas, ponlas lindas y súbelas a internet. Este, cuido niños, ah, pues bueno, se está abriendo poco a poco, estamos regresando. A mí me cuesta mucho trabajo cobrar. ¿Ves? Por eso, Angélica, estoy hablando de esto, justamente por eso. Vamos a decir, me costaba, porque si hablo mal de mí o de alguien más, hablo en pasado. Hoy como se escucha, a mí me cuesta mucho trabajo cobrar, a mí me costaba mucho trabajo cobrar. En mi familia hubo más unión, jugamos juegos de mesa, me gusta hacer manualidades y estoy padrísimo, padrísimo. Pero, por esta carta, por esto de la bendición escondida y por lo que estaba diciendo, porque además de ir hacia sí, ahí estás con tu familia y tal, y recuperar, ¿no? Las relaciones, la atención. Acuérdate que nos hablaba de muévete, de haz cosas nuevas, de toma esta oportunidad y habla con gente nueva, haz, tengo, es, no, en cada pie. Es infinita la creatividad de cada uno, hay que averiguar cuál es. A eso es a lo que me refiero, Alma. Y luego, ya de averiguarla, cuál es, creérmela y atreverme a venderlo. Porque en el momento que eso, que a mí me cuesta mucho trabajo o me costaba mucho trabajo vender, mira, la Miss Flor, a mí me encanta vender. A la gente que le encanta vender, te caes bien, te gustas tú y te gusta la lana, te gusta este intercambio. Porque no estamos, eso, jabones artesanales, porque no estamos hablando de roba, tranza, este, no, 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 al contrario, ve qué belleza. Eres hija, hijo de un creador y estás hecho a imagen y semejanza de tu creador. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Sé creativo, pero además recibe, o sea, tú da tu arte, tú da tu creación, tú da tu creatividad, pero recibe el bienestar. O sea, en el momento que era de trueque, pues tú dabas esto y te daban esto. Hubo lugares donde el mes pasado o antepasado, pues el dinero no valía tanto y cambiaba, ¿no? Yo te doy esto y tú me das aquello. Pero yo lo que les quiero decir, eso, la clase de yoga, pues la das en línea, exacto. Yo lo que te quiero decir es que lo que nos está ofreciendo esta nueva normalidad en el sentido del internet, del rollo en línea, es de verdad un regalazo. Yo les platicaba cómo se hablaba de que ya íbamos hacia allá. Hay un libro, les decía también el otro día de Open... 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 Jaime... Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, que se llama Sálvese Quien Pueda, Openheimer, se me fue, bueno, Sálvese Quien Pueda, que habla de la inteligencia artificial y cómo de alguna manera los trabajos iban a cambiar. Pero no es para que nos pongamos ¡Ay, qué horror! sino al contrario. Si las computadoras pueden hacer cosas de una... que nosotros hacíamos y regalarnos ese tiempo, nosotros podemos a su vez ser más creativos y hacer otras cosas. Pero sobre todo, lo que es muy bonito es irnos a donde queramos. No se hablaba de estar encerrado en tu casa a piedra y lodo, no, se hablaba de que tú te podrías ir a cualquier lugar, te podrías ir a trabajar a Acapulco, te podrías ir a trabajar a Mérida, te podrías ir a trabajar a Canadá o a Argentina o a España o a donde te diera tu corazón, dirección, ¿verdad? Y no importaba porque podías seguir haciendo lo mismo. Nosotros venimos de esa generación de horas pompa, ¿no? De que tienes que llegar y checar tarjeta y no te puedes ir antes y claro, ¿qué es lo que queríamos escaparnos? Chile es en hogada, cochinita pibil, pues claro, qué delicia. La comida, pues claro que es un negocio. Soy consultora de Mary Kay, bueno, pues es justamente, ¿no? Ella es la maga de todo esto. Era presencial, pero pues llevan ustedes ya un ratito que les están haciendo el turnover, ¿no? el brinco hacia que sea digital, a que sea en línea. Pero Andes Oppenheimer, gracias, gracias. Y entonces está padre porque te puedes ir a donde quieras, o sea, estar en un, como hay gente que le gusta el calor, hay gente que le gusta el frío, hay gente que le gusta, ¿no? la montaña, hay gente que le gusta la playa, hay gente que le gusta el bosque. Pues eso, irte a vivir rico y que ya no fuera esta locura de las ciudades que están, ¿no? con el Pepto Bismol y con el Alcacel, pero yo no sé qué cosa para las agruras, este, gastritis, colitis y todos por el estrés. Cuando, desde la comunidad, comodidad de mi casa o del parque o del jardín o de la alberca o de la montaña, yo puedo hacer lo mismo. les voy a contar, tengo una amiguita, ella es mi amiga, pues más de cuando yo era la primera amiga que te voy a hacer cuenta, ¿no? de chiquita. Me operaron a los cinco años y mi hermana Virginia era hermana, amiga de una hermana de Maru, se llama. Y entonces, Maru, su familia, venden vinos y crecimos y ella se metió en el negocio de los vinos. Se casó y se fueron, después, vivieron aquí, tarará, y se fueron a vivir a Acapulco. Y ella lleva muchos años, muchos años trabajando en línea porque es la conexión entre la bodega y los vinos de Acapulco, pero también venden México, pero también venden, ¿sabes? y vive en un lugar muy lindo con su computadora, con su traje de baño, su salida, sus huaraches, feliz, en el tutututum, se organiza, sabe cómo hacerlo. Yo soy consultora de Just, claro, claro. Que vean todas las posibilidades que tenemos. Y también es maravilloso eso, cuando me meto a Just o me meto a Mary Kay o me meto a Topperware o me meto a lo que sea, bueno, ¿qué necesito? Pues que sí me guste el producto, que sí me convenzca para que sea fácil o más fácil poderlo vender. Yo he visto y he disfrutado mucho los documentales, Roma, documentales, esa era la palabra que andaba buscando, de Jerusalén, ha sido un tiempo maravilloso de mucho aprendizaje, claro, Gaby, también, pero a lo que voy, nena, es, ok, yo tomo y tomo y tomo y tomo y tomo, pero en algún momento voy a regresar algo, ¿me explico? Para que haya un intercambio y lo que yo les estoy invitando a pensar porque una de las creencias era, es muy difícil, no hay, no alcanza, el dinero se va muy rápido o el dinero no es la felicidad o no crece en macetas o no soy, no sé, lo que fuera, pero era negativo y era como, no, el dinero hace mal a las personas, yo quiero ser buena persona, entonces, se traduce, pues no tengo y lo que estamos viendo es que también esta autoestima, este autoamor me regala la posibilidad de decir, hey, esto es lo que yo hago, ¿qué es lo que tú haces? Ah, órale, va, fum, ¿no? Un intercambio y nos recuerda muy amorosamente que no podemos solos, o sea, que yo no podría satisfacer todas mis necesidades yo sola y gracias a que tú haces lo que haces se da todo este intercambio, esta vuelta, se bajó tu audición, pues no, está hasta arriba, entonces, te llamas como mi hija hermosa, ¿sabes? Tengo una hija que se llama Tabata y no es un nombre tan común, ¿verdad? Oye, ¿ya me escuchas bien? Te escucho muy bajito, ay, ¿de veras? ¿Todos me escuchan muy bajito o nada más Tabata? Pónganme así, se escucha perfecto, gracias Are. Oigan, bueno, ¿sí me siguen el hilo conductor? ¿A dónde voy? Pregúntate, realmente, ¿por qué no hago dinero? ¿Por qué no hago monetizo aquello que estoy haciendo? Está bien bonito, alguien lo requiere y generalmente yo les dije, número uno, te vendes tú, número dos, vendes el producto. Entonces, pues si yo no me gusto, si yo no me acepto, si yo no tengo confianza, si yo, pues no puedo, según yo, o cuesta trabajo, pero sí puedes, neta, sí puedes. Y hasta está padre, porque puedes con la cámara de tu teléfono ensayar, no tienes que ser tú el que hable, ¿no? Hacer un diseño, ¿qué es lo que vas a hacer? Subirlo a la página, hacer una página, subirlo al Facebook, a Instagram, pero si te das cuenta, tienes que hacer, tienes que tomar acción y esta experiencia, mucha gente lo ha tomado como en, ¿no? Más bien, que se les ha bajado la energía y no han tomado esa acción, porque no hay a dónde ir, pero pues no es ir para allá, es ir para acá, para que cuando salga, salga así, con todo el ímpetu. Pues ya no sé qué decir, porque dice, sí se escucha, se escucha bajito, creo que es el internet de cada quien, como siempre. Bueno, chicas, chicos, sí es jueves, es día de San Rafael, miren nomás qué belleza. Qué bonitos, ¿verdad? Qué bien hechos están, vean sus caritas. Entonces, es la sanación, es el quinto rayo, nos habla de la sanación, la llama verde, de la verdad, de la curación, de la consagración y de la concentración. El arcángel es Rafael, la actividad es la concentración y el color es el verde. Sí, se escucha perfecto, yo me puse a hacer coletas para cabello de colores con los ángeles y cubrebocas, súper, se escucha muy bien. Es que hay gente que luego, luego se prendió, sobre todo las que cosen, que dijeron, va, pues yo me pongo a hacer cubrebocas, claro. Luego unos no han visto acá que son unos botones que la verdad están buenísimos, porque, digo, no he salido, entonces no me he puesto esta cosa, pero hoy que salí y la otra vez que salí, es súper incómodo. O sea, así. Y esto te ayuda porque no lo detienes en la oreja, sino lo detienes con dos botones, un pedazo de tela, o sea, una camisa que cortaron con dos botones y entonces le pones uno, le pones el otro y ya está así. No lo detienes con la oreja. Y eso, eso es creatividad. Y lo que te quiero decir, por favor, que te resuene, es que nunca ha habido plataformas tan fáciles para poder vender. Nunca. Tenías que ir a, ¿sí? A una agencia, a una casa productora, a la, 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 la. Si tú tienes el producto, tú haces todo, tú eres todo. Desde enero tengo un dolor en el día. Yo pensé que estabas haciendo algo al lado derecho y llevo todo el tiempo de análisis y no sabe quién. Ahorita te veo y te digo, vamos a tener orejas de dumbo cancelado, cancelado, salvo orejas. Mi mami los teje. Eso, ¿ves? Pues que el que los teje y los vende me dice, sí, si no, échale la mano. Yo me he puesto el color sin saber ayer y hoy. Ah, que está bien. A mí me pasó el otro día, también se acuerdan. Estoy escuchando y viendo todos tus videos. Muchas gracias, Pati. Bueno, dice, amado Rafael, te amo y te bendigo. Te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y por toda la humanidad. séllanos en la llama de consagración y perfección y ayúdame a estar consciente únicamente de la perfección. Pienso perfección, siento perfección, veo perfección, escucho perfección, hablo perfección, yo soy y solo manifiesto perfección en este día. ¿Cómo ven? Yo soy perfección, tú eres perfección, veo perfección, hablo perfección, siento perfección. ¿Cómo puedo ayudar a mi amigo? A ver, hermosa, dándole mucho amor, o sea, dicen, enseña a alguien a pescar y no le des un pescado. si perdió el trabajo, perdió a la novia, en lugar de irnos hacia abajo, como la mayoría, se puede ver porque 10% es el evento y 90% es lo que yo interpreto. Entonces, se puede interpretar como, no, bueno, nomás falta que le haga pipí a un perro, ¿no? le pasó todo. Pero bien aspectado, se puede ver como una gran oportunidad donde, no estoy diciendo que no tenga un duelo cortito y que vea la bendición oculta porque cuando acaba es el momento que acabe y cuando vaya a empezar o lo que pasa es lo que tenía que haber pasado y si vuelve a empezar algo, otro trabajo, por ejemplo, pues va a ser mejor y si se deprime y se pone mal y todo, lo único que va a pasar es que va a traer más de lo mismo y cuando algo así sucede es una oportunidad porque es como tener así una hoja en blanco en la cual yo puedo escribir lo que yo quiera, yo puedo pintar lo que yo quiera, yo puedo crear lo que yo quiera. Cuando tengo un trabajo, tengo una pareja, tengo una familia, pues está ya pintado, lo puedo, ¿no? Ahí voy, pero véanlo de una forma diferente, cuando está completamente en blanco pues se puede ver vacío o se puede ver lleno de posibilidades. Vas a decir, ay, qué positiva, pues de taruga no, de taruga no, qué voy a pensar, que es el fin del mundo, no, claro que no, por supuesto que no, entonces si lo quieres ayudar porque además ayúdate que yo te ayudaré, pues no eres su cabeza, no eres su corazón, lo puedes contener, lo puedes escuchar y ya, y después ya que pase un ratito le puedes decir, pues es un gran momento, porque ahorita imagínate, le dices, es un gran momento para empezar algo y pues a lo mejor sigue en ese drama, pero ya vimos que el drama no deja nada bueno, más que que se siga repitiendo. Oigan chicos, chicas, estoy muy contenta, ya nos llegaron cinco, cuatro metatrones, vean nomás qué belleza, entonces si quieres un metatrón y de preferencia estás, no, no necesito, donde estés, pero no, en México, en el país, porque ve el tamaño, échame un grito, ok, al 55, mándame más bien, no me hables, mándame un whatsapp, al 55, 69, 86, 26, 23, 55, 69, 86, 26, 23, ok, este, está hermoso, verdad, luego también les quería enseñar, bueno, pues tenemos estas, las mariposas de wifi, el metatrón cuesta 900, esta cuesta 450, vean esta belleza, ya nos llegaron a llegar, los portavasos, o sea, se usan así, para cargarlo, y estos cuestan 800, vean nomás, qué cosa, y luego, bueno, para las chicas Mary Kay, no tengo, bueno, no se empieza una frase con un no tengo, tengo, tres, entonces, por favor, la que lo quiera, para que nos avise, vean nomás, qué belleza, es el orgón, pero pues especialmente hecho para ustedes, que es la corona de Mary Kay, esta cuesta 640, luego, dirán, ay, ¿y por qué hoy? bueno, porque, allá, mi gato se espantó y se fue, vean esta chulada, 850, son de los chakras, son los windchines, este nada más tengo uno, este, me van a llegar otros, pues sí, si nos prendemos, te lo puedo mandar antes de que me vaya, que es el, el, sábado, te lo puedo mandar mañana, mira, está hermosísimo, este cuesta 1080, es para ponerlos afuera y acuérdate, te ayudan a limpiar, ¿no? la energía, yo tengo uno de este lado y tengo otro del otro lado, pues ya, les quería enseñar eso porque estaba aquí y, lo hago hoy porque lo podemos mandar hoy o mañana, el sábado puede, que también, quizás, va, si alguien lo quiere, gracias, gracias, pues estoy feliz, bendito, mi hijo me acaba de dar una noticia muy agradable, gracias, Marta, por, ay, que se abra, por tus hermosos consejos, ay, qué bueno, Alicia, felicidades, puedes repetir tu número, por favor, 55, 69, 86, 26, 23, ¿cómo se llaman esos que suenan? Se llaman Wind Chains o Espante Espíritus, el número, ya les dije, 55, 69, 86, 26, 23, y yo estoy en el mío, en el jardín, ay, Sandy, ¿qué tal se ve? Se oye un divino, sí, claro, sí, claro, sí, yo creo que he vendido como cuatro, cinco, por ahí, una amiguita de conciencia de salud, me compró dos también, para uno, para el jardín acá, ya, ya, acuérdense, los de las plantas, los orgones, esos también están padrísimos, digo, no es para el sonido, pero también ayudan para todo lo que son la radiación, las torres, ¿no?, que tenemos ahí cerca, entonces, ¿qué precio tienen? ¿Cuál, mi amor? A ver, ahí te voy, el Winshine, uno, el chiquito, el de los chakras, cuesta 850, el grande, 1080, el portavasos, 800, el metatrón, 900, y la mariposa, 450. Muchos están en mi página, me voy el sábado, y el sirope, ese, ¿cómo voy con el sirope? Ya voy a mandar por el hoy o mañana, entonces, igual, ay, qué bueno que me recordaste, preciosa, si quieren sirope, y están en, sobre todo en la Ciudad de México, acuérdense que pesa un montón, me lo vas a facilitar, te lo puedo mandar con gran facilidad, cuesta 1850, y es todo el kit, el cuaderno, el libro, los tés, la lata, este, la pimienta cayena, los chochos, todo, 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 a ver, es que esta no estaba volteada, vamos a darle otra, otra vueltita, windshine, o espante espíritus, exacto, y la cosa es ponerlos en ventanas, o en jardines, en lugares así, donde pegué el aire, y que los pueda mover, el viento, y hacen un sonido muy bonito, y el sonido, porque escucha, o sea, ve la, los tubulares, la, la vibración que crean, y si suenan diferente estos, más leve, o sea, todos suenan diferentes, yo paso y pum, no, lo toco, también en las noches, de repente, por eso me doy cuenta, que el aire está fuerte, porque pum, pum, no, los escucho, bueno, vámonos, el sirope, para cuánto tiempo se hace, o dura, 10 días, hermosa, son 100 mililitros, y trae un litro, suena hermoso, están padrísimos, sí, bueno, vamos a pedirles, a los amorosos arcángeles, que nos manden ese mensaje, que nuestro corazón, puede escuchar, y entender, en este momento, muchas gracias, ante mano, es claro, y preciso, para esta amada comunidad, mar de luz, está bien bonita, creo que no nos había salido, les digo, es que hay un montón de cartas, y luego, no salen, y no salen las mismas, mira, celebra tu belleza, o si nos había salido, Vero Domínguez, es la que lleva, el récord perfecto, de cómo vamos, lo puedo compartir, con mi hija, solo queremos bajar, tres kilos, tres kilos, sí, claro, pero, ¿qué edad tiene tu hija, Grace? Hermosa carta, sí, dice, el arcángel Jofiel, él es el de los Martes, ¿se acuerdan? Te estoy ayudando a ver, la infinita belleza, que ya es en ti, qué bonito, qué bonito, qué bonita estoy, como me quiero, a ver, dice, habiendo tanta belleza en el mundo, y en ti, ¿por qué eliges hacerte menos? Lo haces cada vez que dudas, te reprimes, o que permites que la culpa se apodere de ti, cada vez que crees, que no eres lo suficientemente bueno, en tu trabajo, en tu físico, o para tener una pareja, no confías en ti, ni en nosotros, cuando te estresas, para dar el siguiente paso, o cuando lloras en el fondo, por amor, yo, el arcángel Jofiel, estoy a tu lado, recordándote, que tu primera misión aquí en la tierra, es que seas feliz, ya nos había tocado, tienes todo el apoyo del mundo espiritual, para ayudarte a hacer, cambios en tu vida, y que creas en ti, ay, ¿qué tal? ¿Qué estábamos hablando, amigos, amigas? ¿Es la primera vez? Ok, ok, ¿de qué estábamos hablando? De hacer el cambio, de aceptar el dinero, ¿no? De abrirme a la abundancia, de poder vender mis habilidades, y entonces nos dice, que nuestra misión es ser feliz, y que tienes todo el apoyo del mundo espiritual, para ayudarte a hacer cambios en tu vida, y que creas en ti, pídele, pídeme a mí, el arcángel Jofiel, que te ayude a encontrar, en tu vida, un propósito superior, pídeme ayuda, para salir adelante, de la depresión, y pide ayuda extra a tu lado, tu ayuda, a través del arte, e ideas creativas, que tocan el corazón, de otros, continúa, ¿qué tal? No, tu palabra y tus conocimientos, pueden ayudar a otros, y no los hagas menos, ay, creo que así nos había salido, pero, pero, pues vean, es exactamente de lo que estábamos hablando, nota, un posible interés, por la naturaleza, por la jardinería, y practicando, introduce más plantas, a tu hogar, reconoce, Jofiel, que te ayude, a incrementar, tu autoestima, entregame cualquier tristeza, o angustia, que sientas en tu corazón, por no sentirte, lo suficientemente bueno, para algo, ¿qué tal? ¿pero qué tal lo que dice aquí? Tú ayudas, a través del arte, e ideas creativas, que tocan el corazón de otros, continúa, tu palabra, y tus conocimientos, pueden ayudar a otros, no los hagas menos, ¿qué onda? ¿ha sido más claro? Celebra tu belleza, sí salió el martes pasado, ya ves, sí, 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 tengo medio memoria fotográfica, poquito, poquito, y más cuando lo lees, dices, ay no, esto ya lo había visto, oigan, pero está padrísimo, porque nos vuelve a, a confirmar, lo que estábamos diciendo, si tienes, si tienes esos talentos, si sirves para algo, si lo puedes hacer, y te va a salir muy bien, pídele ayuda a Jofiel, acuérdate, es el amarillo, la inteligencia perfecta, esa sabiduría divina, nos vas a transmitir desde la playita, para deleitar el ojo, ay ya era hermosa, yo creo que sí, pues sí, en algo, en algún momento, pero les comparto honestamente, como sí voy a estudiar, no quiero tener, y sí quiero descansar también, no quiero tener la presión de, ya, las dos, ve, tal, no, de pasito, ok, y, pues sí, algo saldrá, soy bien inquieta, acuérdense, wow, clarísimo, ¿verdad Maite? Claro, híjole Marta, me metí a una especialidad, de arte, terapia, y es algo que descubrí, que me encanta muchísimo, súper, súper, y luego puedo aprender, y puedo pasarlo, miren, cuando yo, yo trabajaba con Alfonso Ruiz Soto, y ese cambio, no hacer instructor, instructora, lo hice, y fui con, con Meg, mi maestra, y le dije, oye, yo quiero, y me dijo, pues sí, yo no puedo darlo a todo el mundo, y eso es, y, y cada uno de nosotros, tiene nuestra, su propia forma de, y hay alguien allá afuera, que se, identifica contigo, sabes, que quiere jugar contigo, pero si tú no sales, si tú no te pones, si tú no te muestras, cómo va a poder encontrarte, el, el sábado, o sea, que mañana será nuestro último día, por esta temporada, por una semanita, no es nada, pero eso, mi hermana Mónica tiene razón, métete a mi canal, y vete, todo lo que hay, que es un montón, desde que empezamos, son muchísimos, yo pedí mis libros, Patricia, ay, vuélvelo, me lo a mandar, Pati, me lo pediste a mí, o lo pediste a, miren, la neta, también he sido muy honesta, porque luego me dicen, oye, mándame el de decretarte de Porrúa, el libro cuesta 150, y el envío 180, ve a Porrúa, o háblale a Porrúa, y te lo mandan, pero todo lo demás, pues sí lo tengo yo, ahora, si además del libro, de decretarte, vas a comprar algo más, el ángel, el este, sí, está padrísimo, comunícate conmigo, sí, qué tal, yo la amo, sí, la quiero muchísimo, y le agradezco, le agradezco, oigan, sí, claro, 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 ella, mera, ay, les voy a subir, mis maestros, tengo en mi, en mi estudio, nunca les he enseñado, verdad, ahorita se las pongo acabando esto, bueno, siempre digo eso, pero es que, sí escribí en una hoja, nada más que la tengo arriba, porque das de cuenta que es una foto grande, un marco grande, 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 y estoy yo en medio, y todos mis maestros, y está Cristo, está, este, está, el doctor Usui, está Alfonso, está Gurumay, está Osho, está Muktananda, exacto, ahí por, sí, por supuesto, ahí por Ru, en todas partes, muchas gracias, muchas gracias, pero, fíjense, el otro día ve y ahí decía, no, pues ya necesito otro, porque ya tengo más maestros, he ido sumando más maestros, he tenido la fortuna y la inquietud, de estudiar con muchos, 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 y gente, pues muy valiosa, muy valiosa, acuérdense, que llevo más de 30 años, entonces, pues sí, y luego tuve la posibilidad también de poder viajar a India, ¿no? con Osho, y, pues muy padre, les voy a compartir la foto, sí la tomé y sí tengo los nombres de mis maestros en línea, bueno, les mando muchísimos besos, los de la familia cósmica, nos vemos hoy, ok, a las 8 de la noche, qué emoción, acuérdate, es en mi plataforma, es como estoy poniendo el zapato, es en mi plataforma, en el curso de conciencia de salud, ahí, te metes a la cuarta sesión, porque es la que está esta semana, y ahí en la zona, en la parte de preguntas y respuestas, a las 8 de la noche le picas, y ahí estamos, ok, tú eres mi primera maestra, muchas gracias Normita, qué rico, Marta, ¿eres hija de Manolo Fábregas? Sí, Emilia, ¿tú crees? Qué gran regalo me dio la vida, ¿no ves la carita? Soy la chiquita, soy la chiquita, una vez me decían, oye, bueno, pero tu papá te tuvo muy tarde, porque pues es como tu abuelo y yo, ¿no? Es mi papá, y te tuvo muy tarde, pues, a la misma edad que yo tuve a los míos, cuando quitaron Procer, le perdí la pista, está en un nuevo lugar que se llama Caminati, Caminati, ahí está, sí, es una reina, pero de hecho Marta exactamente, sí, 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 muchas preguntas, familia cósmica, nos vemos al rato, sí, 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 los quiero mucho, les mando muchos besos, muchas bendiciones, y nos vemos al ratito, aquí en la casa te vamos a poner un altar, ay, eres un amor, oigan, me acuerdo que me pidieron ver mi, mi huerto, ¿verdad? Vénganse para acá, porque sí está, uf, bueno, primero vean mis rosas, qué belleza, vean nomás qué belleza, sí se ven, ¿sí se vieron? Hace, ¿qué te digo? cuatro o cinco días estaban así cerraditas, mira esto, ahí viene la flor de calabaza, ¿sí lo ven? Está padre, ¿no? Mucho amor, mucho, mucho amor, bueno, que pases un jueves, es muy lindo, y los que nos vemos al rato, nos vemos al rato, y los que nos vemos, los que no, nos vemos mañana, ¿sale? También el grupo de, estuvo padre, el grupo de, Erika, Erosa, 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 es que nunca sé muy bien cómo pronunciarlo, ya está creciendo, los de Mary Kay, estamos en un taller, si tú quieres, comunícate con ella, es hoy, mañana, va a ser la segunda clase, entonces todavía puedes entrar, es un taller de cuatro clases, tuvimos la primera, voy a hacer como un repasín, si te interesa, si eres de Mary Kay, comunícate con Erika Erosa, y ahí está, ¿ok? Ahí está bonito, ¿verdad? Me encanta, ahí sí, es una experiencia vivida juntas, sí, muy bonito, muchas gracias, oigan, bueno, pues les mando un beso, muy grande, acuérdense, el número de la tiendita, 55, 69 86 26 23, y lo que quieran, ahí estamos, un besito, también está el, el catálogo, en la página de Conciencia de Salud, gracias, que estés muy bien, bye.